Saludos, bikers. ¿Qué pasa, ruteros y ruteras? ¿Cómo estáis? En el vídeo de esta semana volvemos a la Sierra de Cádiz, a la Sierra de Grazalema, concretamente, para hacer de nuevo el Puerto de las Palomas, que nos encanta. Una de nuestras rutas imprescindibles a lo largo del año para visitar localidades como, por ejemplo, Sahara de la Sierra, Grazalema, El Gastor u Olvera, donde terminaremos esta ruta. Hemos hecho una pequeña mezcla de las cuatro rutas que tenemos para recorrer la zona de Grazalema y la Sierra de los Pueblos Blancos de Cádiz y ha salido lo que vais a ver en este vídeo. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis, que os animéis a recorrer esta zona de Andalucía y, como siempre, nos vemos en la carretera. Andalucía y, como siempre, nos vemos en la carretera. Andalucía y, como siempre, nos vemos en la carretera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Just a small-time girl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!